Hola, durante el curso, los monitores de Palacio de Pioneros damos notas informativas a nuestros alumnos sobre los próximos eventos que se van a desarrollar. Sin embargo, algunos quieren jugar más eventos todavía. Con este vídeo queremos daros dos opciones para ampliar vuestro abanico de torneos y eventos. La primera es que nos mandéis un correo electrónico a info.palacidepioneros.es y que en él nos indiquéis que queréis que os agreguemos a nuestro WhatsApp grupal de eventos. Indicándonos también el teléfono que queréis que agreguemos. En este WhatsApp informamos de los próximos torneos que se van a desarrollar y también de los principales resultados que se han dado en los que ya se han jugado. La segunda opción es que entréis en nuestra página web palacidepioneros.es que es esta que estáis viendo. Y en ella tenemos varias formas de informarnos. La primera es dar aquí a la derecha donde pone calendario de eventos. Clicando ahí nos aparece este calendario en el que nos ponen los torneos que hay en el mes que estamos viviendo. Clicando sobre el nombre del evento nos saldrían las bases detalladas. La segunda opción dentro de la misma página web es bajar un poquito y nos aparece un listado con los próximos eventos. Ya no solamente un mes sino los cuatro siguientes torneos que se van a desarrollar. Una vez más clicando encima del nombre del evento nos saldrían las bases. La tercera opción dentro de la página web y es la más rica en contenido por lo tanto la más recomendable es ir al menú principal y clicar donde pone eventos. Aquí nos salen cuatro opciones. La primera son tutoriales muy útiles para la gente que empieza. La segunda opción es inscripción a eventos que abre un formulario que simplemente hay que rellenarlo. La primera opción nos dice qué evento queremos jugar segunda nombre, apellidos año de nacimiento es importante que pongáis el año no la edad ni el curso es importante poner el año y en la opción de colegio o club sí quería recomendaros una cosa y es que si jugáis algún torneo que no sea privado en el Palacio de Pioneros si os preguntan colegio o club pongáis club porque de esta manera nuestros monitores van a localizaros y van a poder guiaros y ayudaros durante el desarrollo del evento además que vuestros compañeros del club van a hacer piña con vosotros y vais a jugar de alguna manera más cómodos y en un ambiente más amigo volviendo al menú principal eventos la tercera opción es bases y ahora vais a entender por qué os recomendaba que entráis en esta parte del menú principal bueno aparecerá a la derecha el estado de eventos sin embargo un poquito más abajo vemos esto día de juego como en el anterior como en el estado de la derecha horario como en el estado de la derecha sin embargo aquí pone noción más que es tipo en tipo os indicamos el tipo de torneo que es es decir si es un torneo para niños si es un torneo para niños de 8 años para 12 para adultos y también nos indicará si es para jugadores federados o aficionados y una vez más a la derecha clicando en el nombre del evento nos saldría en las bases del mismo entonces de esta manera buscando el tipo podréis saber si es un torneo adecuado para vosotros o no volviendo al menú principal después de las bases sale listado emparejamientos y resultados que nos vamos a centrar básicamente en lo que son listados emparejamientos y resultados os lo explicaremos más adelante me interesa abrir un torneo que ya se ha terminado pero bueno imaginemos que nos acabamos de apuntar al torneo clicamos normalmente se confirmará la inscripción después de un día es decir no es automático nos apuntáis miráis la lista y aparecéis tenéis que esperar aproximadamente un día bien quería entrar en un torneo terminado precisamente para que vierais esta nota esto lo que nos indica es que el torneo está terminado ya o ha habido algún problema a la hora de subir el torneo al organizador entonces como el torneo está terminado se han quitado muchas opciones pero podemos verlas dándole a mostrar detalles del torneo quería entrar en este torneo en concreto también por otra razón y es que este torneo se dividía en varios eventos un torneo individual un torneo para niños de 2011 o 2013 otro de 2014 en adelante la copa de campeones y simultáneas si nos apuntamos a un evento de una sola categoría apareciremos aquí en el listado bien veréis que no está alfabético y es porque este torneo era para gente federada y por lo tanto tienen un ELO que es un código de nivel y esto no lo dispone sin embargo lo que me interesa de este torneo en concreto es que si en vez de dar arranque inicial que es el que está aplicado ahora clicamos en el listado alfabético de todos los grupos lo que va a ocurrir es que sí que nos pone por orden alfabético y tiene una ventaja más y es que como veréis en la última columna de este listado nos pone en este caso pone individual grupos 14 o sea 2014 perdón individual colegios 2011-2013 entonces aquí podréis ver en qué eventos habéis apuntado es decir Pablo Aljarilla se ha apuntado en el torneo de colegios de 2011-2013 sin embargo Leo Ayue se ha apuntado en el torneo individual esto es importante porque si es un torneo que tiene categoría sub 8 o sub 10 o sub 12 podréis ver si efectivamente os han apuntado en la categoría que os corresponde o no y si veis cualquier error simplemente volréis a la página principal vamos al menú principal damos en contacto y aquí indicamos dudas y sugerencias el problema que hemos visto otra opción sería simplemente llamarnos por teléfono y como sabéis estamos siempre a vuestra disposición y es al 696-352594 espero que este vídeo os haya sido de utilidad como siempre nos decimos si tenéis cualquier duda nos escribís a info o no os llamáis al 696-352594 ¿qué leur os llamáis a a Gracias.